Todo el esquema y todas las alternativas, vimos que es demasiada información, presentamos, sin embargo, como estábamos obligados, de un vistazo todas las opciones que hay para el reembolso, y nos vamos a ir deteniendo poco a poco, a presentar los esquemas por separado, incluso hacer una especie de secuencia, y a presentar reiteradamente un esquema cada día, y para que sea previsible, esperable, y puedan estar al pendiente las personas que están en una situación o en otra. El día de hoy vamos a presentar el procedimiento para el reembolso de todas aquellas personas que activaron su crédito en Banco Banorte. Primero, aquí estamos hablando, como ustedes saben, hay dos grandes modalidades. Una que se gestiona cuando una empresa pequeña o un patrón, o una persona física con actividad empresarial, con registro patronal en el Seguro Social, cubrió los requisitos de haber mantenido el promedio de su plantilla laboral del primer trimestre, podían ingresar al portal del IMSS y ahí hacer su solicitud. Hay otro grupo grande de personas que están en el Censo del Bienestar y que recibieron una llamada, una visita de un servidor de la Nación, a quien le solicitó sus documentos, que reiteraran el interés en tener el apoyo, y enviaron su documentación, y con esta documentación se completó un expediente electrónico, les dieron una carta para acudir a una sucursal bancaria a activar su apoyo. Entonces, ese es el caso que estamos presentando aquí. Los tres bancos en los que se acudía o se ha estado acudiendo a activar los apoyos son Banco Santander, Azteca y Banorte. Este es el caso de la gente que estuvo en Banorte. Para todos aquellos que acudieron a una sucursal de Banorte con una carta que traía una cita específica en un día y hora para presentar su documentación, identificarse plenamente y activar su cuenta, lo que tienen que pagar mensualmente como parte del esquema de reembolsos es la cantidad de 823.70. La que sigue, por favor. ¿Cada cuándo? Bueno, pues los pagos son mensuales a partir del cuarto mes en que recibieron su apoyo. De tal manera que todos aquellos que recibieron su apoyo en el mes de mayo esperaríamos que empiecen a hacer sus reembolsos en el mes de septiembre, idealmente en los primeros 15 días del mes en que el banco va a hacer el barrio de las cuentas que ahorita mostramos cómo es el procedimiento. La que sigue, por favor. ¿Cómo pagar? Aquí es importante recordar porque a veces nos han llegado preguntas al portal de la Secretaría de Economía y cómo pago y cuando le respondemos en la cuenta que le abrieron, a veces nos han hecho las preguntas de cuál cuenta. Bueno, cuando fueron a activar su apoyo a la sucursal de Banorte, el Ejecutivo que los atendió les completó el trámite de apertura de una cuenta, una cuenta nivel 2 a nombre de cada uno de los beneficiarios en ese banco. Ustedes tienen que llegar a Banorte y en esa cuenta que les abrieron, el día que les entregaron su apoyo, depositar 823.70 o si ya manejan la cuenta, si han estado usándola para hacer operaciones con ella, asegúrense de que hacia las primeras semanas del mes de septiembre tengan un saldo de al menos 823.70. El banco, en un proceso automatizado, recoge esa cantidad, solo esa cantidad. Si hay más dinero, no recoge más. El banco recoge esa cantidad y la envía a una concentradora y nos informa a la Secretaría de Economía sobre ese resultado exitoso del reembolso. El banco retirará automáticamente esa cantidad de la cuenta. La siguiente, por favor, hasta ahí llegamos con esta presentación. Es el esquema de Banorte para las personas que recibieron el crédito a partir de su inscripción en el Censo del Bienestar. Bueno, aquí dejo yo el tema de los reembolsos.